En breve entrará en operaciones el Hospital de Pequeñas Especies, un proyecto que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas en favor de la sociedad tamaulípeca. La salud de los animales es otra de las prioridades que la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene dentro de sus premisas. Prueba de ello es la construcción del Hospital de Pequeñas Especies, que en poco tiempo ofrecerá sus servicios médicos a las mascotas de la población de Ciudad Victoria y la zona centro de Tamaulipas. Enclavado en el oro oriente de la capital, este hospital contará con un completo equipamiento que ofrecerá diversos servicios a mascotas domésticas como perros y gatos, desde estética hasta cirugías y cuidados intensivos, desde consultas hasta hospitalización y sala de urgencias, desde farmacia y venta de artículos hasta laboratorio de rayos X y análisis clínicos. Tenemos varias áreas que se han diseñado para la atención de la que te menciono, que va desde la estética, consulta, quirófanos para el caso de alguna situación de cirugía, emergencias, también vamos a tener un área de infecciosos para lo que es la atención de servicios y algunas otras áreas pequeñas que también van a estar funcionando, pero todo quiero que quede claro, digo, está encaminado para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Hospitales de esta magnitud hay pocos en el país y este espacio es único en el estado de Tamaulipas. La idea es que es brindar a la sociedad parte de lo que veterinaria está haciendo, como lo ha hecho siempre, de hecho a este hospital vamos a trasladar el programa de esterilización que tenemos en convenio con la Secretaría de Salud y que van a ser gratuitas, por decirte algo, pero todo va encaminado a que sea servicio a la sociedad. El hospital atenderá partos, operaciones de todo tipo, esterilizaciones, atención médica, hospitalización y hasta un área de cuarentena por alguna infección que pudiese tener el animal. Básicamente lo que son pequeñas especies, los animales domésticos comúnmente tenemos en casa perros, gatos. Si hubiera necesidad de atender algún ave, loros, conejos, como tú lo mencionas, también podríamos hacerlo. Además, vendrá a fortalecer el trabajo de los médicos veterinarios de la zona, puesto que habrá una coordinación muy eficaz con ellos, además de que los mismos profesionales podrán hacer uso del lugar para atender a sus pacientes. La idea es fortalecer el servicio que ellos dan, ofreciéndoles servicios que tal vez sean necesarios para confirmar algún diagnóstico o para apoyar alguna cirugía que ellos no practiquen y que podamos ofrecer nosotros aquí en este hospital. Este hospital lleva un avance en su construcción del 95%, falta el equipamiento, el cual conlleva la más alta tecnología y además será un lugar de prácticas para alumnos de la carrera de veterinaria. Los servicios que se van a ofrecer aquí en este hospital van a ser servicios de medicina, cirugía para perros y gatos inicialmente. Se hace una invitación a la sociedad para que aproveche esta oportunidad de atender a sus mascotas. Su apertura al público estará para finales del mes de septiembre. Los costos serán accesibles y atenderán al público en general. Con ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, se pone a la vanguardia en el cuidado de animales y también fortalece su vinculación con todos los sectores de la sociedad.